Hola, soy Miguel Gómez, candidato al Senado por el Partido Conservador número uno en el tarjetón. Propongo disminuir los impuestos, bajar el IVA del 19 al 15%, un 1% anual, para devolverle a los colombianos dinero al bolsillo y que puedan ellos gastar y ahorrar. Un Estado más pequeño, menos fofo, menos grasoso, con menos burocracia y menos corrupción, seguro sería mejor para Colombia. Dos, creo que es muy importante crear un ministerio de la familia. Problemas como por ejemplo el embarazo juvenil, la drogadicción o las pandillas, podrían disminuir su importancia si tuviéramos familias sólidas y firmes. Démosle a la familia, la base de la sociedad, el apoyo de unas buenas políticas públicas que nos permitan mejorar el clima social en nuestras ciudades y en nuestros campos. Y tres, la seguridad tiene que ver con la justicia. Hay que reformar la justicia y por eso propongo una reforma constitucional integral, una constituyente para el sector judicial, donde abogados, jueces, decanos, expertos rediseñen el sistema judicial y no tengamos que seguir soportando aquello de capturar al ladrón para verlo unos minutos después nuevamente en la calle delinquiendo. Hagamos una reforma del sistema judicial para que los zampones vayan a la cárcel y los ciudadanos podamos salir a las calles tranquilas. ¿Cómo así que no hay por quién votar? Gómez, número uno, al Senado, Partido Conservador.